Buenos días, soy Virginia Castanedo, arteterapeuta gestalt, especialista en creatividad. Quería presentarte unos talleres prácticos y vivenciales de desbloqueo de artistas, que están dirigidos a personas artistas en cualquiera de sus disciplinas que hayan interrumpido su proceso creativo o que estén ahora mismo en un bloqueo más o menos extendido en el tiempo. Bien, entonces, ¿de qué se tratan los talleres? Pues de descubrir y ahondar en las fuentes y en los orígenes de los bloqueos y aprender a trascenderlos. Por otra parte, ir consiguiendo el semillero y la fluidez creativa para poder desarrollar tu obra artística personal y que siempre esté fresca. Y lo más importante, el volver a disfrutar de la expresión artística, de la creación y de la creatividad. Y bueno, por último y no menos importante, pues reunirnos entre personas que tenemos los mismos intereses y que estamos pasando por dificultades similares para poder traspasarlas. Bueno, a partir de enero de 2022 estamos en Bilbao. Te esperamos.